New Flow Record EJ y FG Vi a las torres conectando con Pura Sur 13 los dos Recreados en la buena vista Yo vengo empezando gira y me voy aventando A los envidiosos yo ya los estoy callando Mi primera rola y ya me la estoy sacando Pero sé que a poco a poco voy a ir sonando En las pinches bocinas yo ya voy reventando Hasta en los congales ya me van a ir escuchando Acabo de empezar y ya casi tengo el mando Algunos envidiosos ya me la están mamando Con esta pinche rola que yo ya estoy aventando Eso que yo canto no me lo hago, estoy copiando todo Eso lo fui pensando en mi mente Hasta para un lado que llegó este delincuente El que no le piensa para disparar Pa' los que me decían que a nada voy a llegar Cuando yo esté en la cima yo los voy a callar Y con un simple verso sé que los voy a tumbar Vengo empezando y mi rima realizando Como el IA y el doble viso hemos aumentado Desde la doble B la rima vamos sacando Y con esta rola es seguro y si pegamos Aquí lo que importa es el talento Y el Chile eso tú no lo tienes Por lo siento esto que yo canto A ti te quemas por dentro Yo vengo rápido no vengo lento Si me cantas una reta al Chile yo te enfrento Y te demuestro quien manda En este juego esta rola sale de mi barrio La buena vista dime quien te caga el palo Y yo levanto una lista Me la estoy rifando aquí con esta pista Siempre ando juntado con toda mi floca Y ya tengo rato Que mando mota mucha gente Me critica que yo soy un delincuente Me vale lo que digan yo no como de la gente Soy mexicano tengo el nopal aquí en la frente Mata morroso mucho raperos y de eso estoy consciente Estoy aventando lírica potente Va para mi gente que me está apoyando Hasta en la oscura tú me mirarás rondando No me la estoy madreando nomás soy lo que soy Y cuando quiero mota al punto siempre voy Con toda mi clica siempre ando juntado Hasta para un lado que el doble había llegado Muchos barrios conquistando en las paredes grafiteando Hasta en la calle me mirarás forjando Y a las putitas ya me iré agasajando Ya me estás escuchando yo ya estoy rapeando Y a los camaradas yo ya los estoy apoyando Litos pa' el relajo pa' la mamazón Y en mis ratos libres al cuadro siempre voy Ahí me veo con mi clica pa' una cascarita Yo no estoy muy feo ni tampoco muy carita Y pa' las mamitas les guardo una cita Si quieres conocerme a la buena vista siempre ando Y en el Jesse a veces estoy forjando Ya me escuchaste en mi primera rola Y ya te derrumbaste Al chile con este flow Tú ya te cagaste